Música De Ape el torrontés de Rigitelli Wines es un torrontés de Tupungato, Valle de Uco el torrontés es la cepa emblemática de nuestro país y este es un fiel exponente en nariz encontramos notas florales típicas de la variedad con algunos toques de miel que lo hacen muy interesante en boca es delicado, con muy buena intensidad aromática es un vino fresco, ideal para el antes de cualquier comida como aperitivo Música